Las autoridades del estado de Nevada identificaron a Stephen Craig Paddock como el autor de la masacre de Las Vegas, la más grande y sangrienta de la historia de los Estados Unidos desde los atentados terroristas del 11 de septiembre del 2001. Atrincherado en su habitación del piso 32 del Mandalay Berry Sordi Casino, el hombre de 64 años disparó a 22.000 asistentes que disfrutaban del Road 9 to 1 Harvest Festival. Los resultados preliminares de la policía de Las Vegas arrojaron que al menos 50 personas resultaron muertas y más de 500 heridas por los disparos que ejecutó Paddock con un rifle automático cuyo calibre modelo no fue informado aún. De 64 años y casado con Mary Lou Dernley de 62 años, quien era buscada intensamente por los investigadores como cómplice del asesino. Paddock no tenía hijos y vivía con su esposa en una remota vivienda en medio del desierto. La propiedad estaba siendo registrada por los investigadores en horas de la mañana en busca de material y pruebas que pudieran explicar qué motivó al atacante. El atacante vivía en una casa de dos habitaciones, que durante tres años estuvo evaluada en alrededor de 400.000 dólares, en el desértico pueblo de Mesquite, a unos 130 kilómetros al noreste de Las Vegas, cerca de la frontera con Arizona. Previamente, el asesino de más de 50 víctimas habría vivido en Nevada, California y Florida. Paddock estaba retirado y solía frecuentar casas de apuestas y casinos durante días. En ocasiones, desaparecía jornadas completas sin que nadie supiera dónde estaba. Aunque lo sospechaban, incluso en alguna oportunidad consiguió ganar grandes sumas de dinero hasta 250.000 dólares. Sus registros muestran que era un piloto que llegó a tener dos avionetas propias. Incluso en los años 80, trabajó para la industria militar aérea en Lockheed Martin. No estaba mal económica ni financieramente. Además de su inclinación por las grandes apuestas, a Paddock también le gustaba jugar al golf, donde los vecinos lo vieron en los últimos días. El autor de la mazalde de Las Vegas se suicidó al verse rodeado por la policía en la habitación del hotel que había reservado. Y desde donde disparó a la multitud. Allí, tras asegurar el lugar, las autoridades hallaron gran cantidad de armas automáticas. Muchas de ellas, las cuales fueron usadas para abrir fuego contra los asistentes al concierto, que terminó en tragedia. Gracias por ver el video.